Hola a todos, mi nombre es Monserrat García, tengo 22 años y soy una reportera honoraria de México. Actualmente he estudiado la carrera de Relaciones Internacionales, por lo que los principales temas a los que me enfoco cuando escribo son Economía, Política, Medio Ambiente y Cultura. Sin embargo, me encanta estudiar de todos los temas. Y bueno, yo sé que el 2020 ha sido un año muy difícil para todos nosotros, sin embargo, he visto varios de sus videos, he leído varios artículos y me han encantado. Creo que este equipo está lleno de talento y considero que somos la chispa que este año buscaba CoreaNet y que este año el mundo necesita leer y ver. Entonces estoy muy agradecida de poder trabajar y ser parte de este equipo porque somos maravillosos. Yo me comprometo a dar lo mejor de mí para que sin duda el equipo del 2020 de CoreaNet sea uno de los mejores que hayan tenido. Muchas gracias y espero verles muy pronto a todos. Bye! Chau! 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 Chau!